El que celebraba la presidencia, con que las autoridades y los gestores del mundo crítico han actuado ante un territorio occidente, con que se robó una extensión a cuarenta y un turista y un solo popita, con que caiga la ropa de las grandes artes. Lamentablemente, y si no hayan hecho, sufrir la vida de determinado unidad que han omelitado han liderado sus intensivos para que uno con pérdida de miembro, como ya me paraban a su país de tema que se ve aquí. No hay que descubrir, esta vez, como ocurrió hace dos meses, cuando hubo una porcentaje argentina necesitaba una intervención médica y pasaron horas a visuarlo, si algún chico de la policía, que eso es lo que yo le he hecho de dar sentimiento de mediados del año para los propuestos de la ley, que eso es todo lo que tenía en un tránsito de país. Tuvo que estar ese tránsito de la ley, no me lo sabía de tomar la ley y publicarla en sus potajes que se congelan. Aparentemente, se ha perdido la elección, ojalá también lo entienda, no nos entienda que no había sido ninguna campaña internacional de descrédito. Simplemente, la televisión internacional, si no el curso de una salida de salida, si no hay 30 milita, sin importancia, para un rato, y un poco, diría, después se ha determinado que eso, por ejemplo, para lo antinatural, lo tenemos a promover en los años, y además en un caso de una gran guantiza que sufrió, que no se trae su tiempo. La primera vez, hay una acusación de los medios intermáticamente nacionales en el mundo, porque eso medio siempre va a ganar a la atención de cualquier cosa que afecte a la gente que vende el país. Lo entiendo a la entrada de la dictadura, y lo que pudo que tenía en un lugar de la reprensa, a ver el ministro conmigo, en el dominicano dictado el servicio, cuando se volvía a una discusión pública en la lista del mundo americano. La autoridad del ministerio turístico, la del Servicio Nacional de Salud, de los organismos de su pueblo, junto al doctor Comunicador de 18, seguintes privados del turístico, han actuado de también con actividades y con deficiencias. Comparadas por el tronador de la UCEN, de una nueva prensión deFit like, a los medicamentos en la salud, como la de la Euroso de la Iglesia, de los sacrificios, pero la doble categoría en el centro médico de la Universidad Central de Día. El comitivo de mediante, que ahora no produce algo que puede generar, o a dar la modificación de ese caso todavía para liberar ayuda, de los físicos y y compensarles el que es infortunio, porque pronto intentamos la demanda de abusar de imputatano a pesar de esa aplicación con las aplicaciones que han recibido circunstanciales. Esperemos que la siguiente no se apropie a la preferencia de los abusos de los países para vacunar, que llegaron a 540 mil el año pasado, también que la seguridad de la televisión se ha logrado un problema imposible y no se apropie a la gente en los documentos. El periodo dominicano no licenciaba tener propiedades o funcionario, en este año 2019, en cuatro décadas de continuación, el crecimiento, la pacotencia de la principal actividad económica en general. Con los 350 mil entrantes lideran, la tercera parte de la ley no es la novia. Por supuesto, en mi vista, es lo que se lo pasó, de 7 mil millones de dólares, por 100 centígrados a la producción de ciudadano en México y en la industria, si cerca del 8% de las pérdidas representa el turismo. ¿Por qué año ha sido el periodo de infortunio? Sobre todo el periodo del turismo, cuando los visitantes italianos se redujeron el 250 mil, un 15% de la temporada, aunque el invierno no afecta la presidencia, al frente con un 1% de reservas, menor significativo, y por lo que está en la temporada, que se migrará para comienzo del próximo año, hay mayor cancelación de 20 por ciento de reservas. Bueno, hay que cuidar el público dominicano con intensidad, y la decisión, como se ha hecho, a la ciencia de interno de baratos. Por otro lado, el acontecimiento, el examinativo, de los trabajadores y los discursos, de los comandos de la dictadura, sobre la Cámara de la Comunicación de la Comunicación, y el Unión Europea de la Comunicación de la Comunicación, y las comunidades institucionales, y lo crea sin apertura, claridad y confiabilidad entre ese candidato y un juego del Sábal. Que la liberalización de la República Dominicana sobre la Cámara de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación y otras economías desde la región, devoró atención a los otros sectores de la agricultura y la energía, que no siempre han sido los más transparentes o internacionalmente competitivos por sus palabras. Diplomática, que se hablaba una maestra, aunque ella en la dictadura, en un día antes de sus tratamientos, la simpatica maravilla de Estados Unidos, de la unidad de los mexicanos que se les trae el caso. En particular, esa es una evidencia de que nos encontramos más positivamente a la industria de los mexicanos es un solo garantir, que ha implicado a los Estados Unidos, por supuesto que no la conoce, a la República Europea, pero también al Centro privado dominicano de colaboración. No depresemos la falta de surpresa técnica y un equipo, para la principal elección, que a lo mejor podría resultar en una barata que hubiese 6 millones de personas que están pidiendo en una central electoral que ha logrado cumplir eso, muy claro, la democracia dominicana, que acudieron a los efectos al CUP de esta familia, la fuente central electoral, aunque él ha garantizado lo que necesita para las elecciones de la gente, y que se diga que sea un buen servicio, puede indicar el proyecto presupuesto, donde le faltan como 8 millones de precio, no está, ni lo que necesita. Pero como en los tiempos de la vida, cuando en 1990 con la entrada, el presidente de la Comunidad Central tuvo que ir al palacio de los hermanos Santi, que le diera el dinero para cubrir el corte de la dimensión en general de la entrega de los padres que mostraba la dimensión. Por otro lado preocupante, no tenía que levantar de la dimensión, que no pudo afrontar sus sueños contigo y tal carne, pero empezaba a ver eso de cursión en octubre, diciendo que era ganado la cursiva de la dimensión. Por otro lado, la visión institucional fue patrimonial dentro de las intereses, un poco de inversión y un poco de formador. Y si esa iniciativa entiendas que le dan para la ministra, será muy difícil apagar la dimensión de difusión del gobierno de campaña electoral, por aquello que no se pueda levantar tanto afrontarlo y como invasorarlo.